La comunidad indígena Isir de Alto Paraná tiene deseo y a su primera abogada, Luciana Ferreira Barbosa. La mujer espera poder servir a su pueblo y también a las demás parcialidades, según explicó. Barbosa juró este jueves ante la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta. La profesional del derecho dijo que estudió para servir y ser útil a su pueblo y otros originarios. Comentó que pidió jurar en esta fecha en coincidencia con la conmemoración del aborigen americano. Ferreira está casada y tiene tres hijos. La mujer culminó la carrera de derecho en la Universidad Autónoma del Sur, promoción del 2017.